Y ahora vamos a México, donde en las últimas horas arrestaron a uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y al alcalde de Cocula. Este es, por cierto, el municipio donde presuntamente fueron quemados los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Raúl Torres nos acompaña con detalles de este escándalo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde este plantón permanente por los 43 estudiantes. Ya pasó un año de que fueron desaparecidos, pero este arresto demuestra que en esa zona continúan los vínculos entre políticos y criminales, como los que hace un año presuntamente atacaron a los jóvenes. No hay señales de violencia, pero en esta casa del estado de Morelos fue arrestado el alcalde de Cocula, Guerrero, Erick Ulises Ramírez, junto a Adán Casarrubias, presunto líder del grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Es hermano de Isidronio Casarrubias, quien según la Procuraduría General de la República, ordenó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La sociedad guerreriense está ávida de resultados, ávida de acciones, en un marco de temor. El ejército los arrestó mientras bebían cervezas y tenían en su poder dos armas y cocaína. Ramírez es militante del Partido de la Revolución Democrática. El mismo de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, acusado también de ordenar a policías municipales el ataque a los estudiantes. Deberá asumir las consecuencias políticas y legales de este comportamiento. Ni el alcalde ni el presunto líder criminal están acusados de la desaparición de los estudiantes, pero sí de narcotráfico, que pudo ser factor en el ataque a los jóvenes. Luego del ataque a los jóvenes, habrían sido incinerados por el grupo Guerreros Unidos en el basurero de Cocula, eso dice la versión oficial. Pero se sospecha que en uno de los autobuses tomados por los estudiantes, había un cargamento de heroína de los Guerreros Unidos. Eso habría desatado la violencia, asegura este periodista, especialista en crimen organizado. Estamos hablando de una superproducción, que es el segundo productor de heroína en el mundo ahorita y es México. Y dice que los Guerreros Unidos dominan el tráfico de drogas en esa zona, por medio de violencia. Y mientras comienza el juicio para estos dos hombres, también está por comenzar una nueva investigación para saber exactamente qué pasó con los 43 estudiantes. Regreso con ustedes. Paul, muchísimas gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!